A pesar de que Sánchez le ha dado los indultos a esta chusma, pues la voracidad de los independentistas es brutal. Porque hay una noticia que dice que Esquerra Republicana y Junts piden a Sánchez el segundo paso, frenar las actuaciones judiciales contra 3.300 CDR. Bueno, lo vimos con el señor Rufián, pues diciendo más o menos que está muy bien este paso, si lo hacía por valentía o por necesidad, pero ahora hay que continuar, hay que sacar a esta gente de los procesos judiciales, luego vendrá también el referéndum y efectivamente llegará la independencia si le dejamos a Sánchez en el gobierno. Totalmente. Aquí hay dos cuestiones que habría que analizar y no sé cuál es más importante. Un Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley. Esta monserga que escuchamos últimamente, que las leyes hay que negociarlas, no, las leyes se negocian antes de ser aprobadas. Una vez que las leyes han sido ya aprobadas, han sido bendecidas, han sido promulgadas, han sido incluidas en el Boletín Oficial del Estado, las leyes se imponen, no hay nada que negociar. La ley es la máxima expresión de la democracia y de la voluntad popular. Pasa por un Parlamento que nos representa a todos y una vez votado esa ley se impone, no se negocia con nadie. Esta historia de convertir o de elevar, poco menos que a los altares, a la negociación, la negociación es previa, no es posterior. Porque si no, y ahora podríamos hacer una encuesta a través de tu programa, Jesús Ángel, podríamos preguntarle a la gente si quiere pagar impuestos. Y si resulta que la gente dice que no quiere pagar impuestos, ¿van a ir los inspectores de Hacienda a negociar con ellos? Si una persona dice que en su colegio los profesores no tienen el nivel suficiente o que quiere otro tipo de educación, vamos a ir a negociar con él. Si una persona dice que no quiere respetar los semáforos en rojo, va a ir alguien a negociar con él. Si una persona dice que él quiere estar de juerga y cometer todo tipo de abusos a partir de las dos, tres de la mañana o antes, ¿va a ir alguien a negociar con él? ¿Pero de qué están hablando? Las leyes se imponen, punto final. Si las leyes no se imponen, si no existe una cosa que se llama el imperio de la ley, el Estado de Derecho decae y esto se convierte en la jungla. Bueno, pues es el primer puento en el cual nos está destrozando Pedro Sánchez. En España no se cumplen las leyes, había una condena. Esa condena se tiene que cumplir, sí o sí o sí, punto final. Es nauseabundo ver esta negociación. Es patético y es asqueroso. Y la segunda de las derivadas nos aboca a un futuro muy incierto. Lo digo porque evidentemente lo que ha hecho el gobierno es dar una sensación absoluta de debilidad con los más bestias de nuestra sociedad. Y cuando los animales huelen sangre, normalmente no se calman, van a por más. Por eso ahora están pidiendo que hay que soltar a los 3.300 animales, caleborroca, CDRs, radicales varios, etcétera, que han destrozado la convivencia con sus delitos en Cataluña, que han destrozado y horadado el presupuesto público porque han sido regados y por algo están condenados estos golpistas por malversación. Y ahora los condenados por el 1 de octubre perdonados se vienen arriba y piden a ese mismo gobierno débil, a ese mismo gobierno títere, le piden que tiene que soltar a los 3.300. Yo no tengo ninguna duda de que van a hacer todo lo posible por soltarlos. Gracias a Dios, en algunos de esos procesos, porque muchos de ellos están ya en proceso judicial, hay acusaciones particulares y, por tanto, no podrán convencer a quien ha impuesto o a quien ha interpuesto esa acusación particular. Pero en aquellos procesos que dependan de Fiscalía, que nadie tenga la duda de que la Fiscalía va a debilitar o incluso retirar la acusación para que esta gente se pueda ir con un indulto fake, un indulto fake. Lo van a hacer, lo van a hacer. Claro, y a partir de ahí, la pregunta será la siguiente. Si el animal que ha olido sangre por dos veces vuelve a oler sangre, ¿va a parar? Pues no. Irán a por la independencia, irán a por un incumplimiento fiscal, irán a por una insumisión de otro tipo de normas, irán a destrozar lo que nos permite la convivencia. La ley es lo que permite la convivencia. La anulación de la ley, el pisoteo a la Constitución, el insulto a la gente que cumple con las leyes, el premio a los delincuentes. Esta gentuza no son ni más ni menos que delincuentes, punto. Ni presos políticos ni apóstoles de la independencia son delincuentes. Entre otras cosas, aparte de violar la Constitución de arriba abajo, aparte de saltarse el poder por el cual ellos estaban en sus cargos, porque lo estaban en delegación o por delegación del Gobierno de la Nación, ellos lo que han hecho es malversar, es decir, robarle el dinero a la gente para que en vez de contar con mejores hospitales, mejores carreteras, mejores escuelas, destinar ese dinero a crearse su paraestado, su supuesta patria. Y en esa patria, oh qué casualidad, todos ellos ocupaban cargos. Son chorizos, son delincuentes, es lo que son. Pero bueno, les acabamos de dar una victoria, irán a por la segunda, irán a por la tercera, a por la cuarta, hasta que se les paren los pies en seco.